un ritmo aquí en este caso el ritmo de he chupado el dedo a ver que tal sale en este caso el ritmo de a ver que tal sale en este caso el ritmo de en este caso el ritmo de a ver que tal sale en este caso el ritmo de a ver que tal sale en este caso el ritmo de en este caso el ritmo de en este caso el ritmo de me chupo el dedo cualquier pregunta me pueden hablar mi teléfono es área 805-796-6436 por su atención muchas gracias que tengan un excelente día en este caso el ritmo de